Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Patricia, vengo de Dines Club, del departamento de marketing, muchas gracias por la invitación, es el primero al que asisto. Y bueno, Dines Club es una empresa que a lo mejor alguno conoce de hace mucho tiempo, que era una tarjeta de crédito y la evolución a día de hoy ha sido una cuenta de viajes para viajes de empresa. ¿Me habéis cambiado de tarjeta de crédito? Bueno, queda una parte un poco pequeñita todavía de particulares, pero es la evolución que lleva. Bueno, Javier le conoce, yo le conozco a Javier Aida, pero los demás a lo mejor no. Pues nada, yo me llamo Javier, soy ex publicitario, o ahora publicitario en la prehistoria. Empecé en Leoburnet y en Grey hace muchos años, hasta que tuve una crisis de fe y decidí dejar de hacer anuncios, monté una agencia en la que solo hacemos Granded Content, no hacemos anuncios, que se llama Popat. Aparte de eso os cuento que soy uno de los locos fundadores de la Asociación Española de Granded Content, donde está también Paco, está Gil, al que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero sé quién lo acabáis de venir, así que aprovecho para soltar la cuña, luego ofrezco información adicional a quien la quiera. Va en la misma línea de fomentar en que algo que nos parece ético y sostenible para el usuario y también más eficaz para quien paga la fiesta, que es la marca, pues se desarrolle. Y en eso es lo que trabajo, más allá de eso, a lo mejor alguno me conocéis por el blog, donde uno no escribo muy bien, pero si escribo mucho, pues se ve. No, está bien, de los pocos que escriben, que eso nos gusta, que haya gente también que le dé la reflexión, que se me gusta tantísimo en ese sector, y encima hay también de los que viajan, no somos aquí los únicos posteristas, sino tú también, tú vistas de poco en el, luego nos contamos un poco, a ver si surge el tema del gran, os dice, el foro de la, se puede decir así, el gran evento en Las Vegas, por encima, que no sé si has estado solo jugando también, aparte, gastamos de la pasta. Solo en el hotel, en el congreso. Sí, todo muy serio, bueno, en Las Vegas es tentador. Núria. Hola, yo soy Núria Rodríguez, trabajo en Agón Cosmetics, y yo llevo lo que es la parte digital para los cuatro países del software. Bueno, yo llevo la comunicación corporativa de Nacis Technologies, que es una empresa de alojamiento de páginas web, para decirlo de una forma más sencilla, lo hablamos del producto, pues, instalar un dominio y arrojar una web, es lo básico. Y somos una compañía que fue comprada por Telefónica hace cinco años, y estamos en el mercado desde el 97, que cuando nació, utilizamos dos marcas, que son Nacis y Hostalia, con distintos segmentos de mercado, y estamos en el mercado 100% Internet desde nuestro nacimiento. Y sois muchos, ¿no? Sois muchos, ¿no? Muchos trabajadores de, creo que sois muchas empresas, sois trabajadores de alojamiento, ¿no? Sí. Por lo cual, ellos hacen parte del storytelling y el diferenciarlos, y a ver si aquí también nos cuentas, o si no, nos cuentas, o te haría así. Porque es verdad que cuando hay tantos hay que diferenciarse. Nacho, por favor. Yo soy, vamos, uno de los cofundadores de Tizer, que es una boutique de medios que nace hace tres años prácticamente, y todos los fundadores venimos de grandes agencias, ¿no? Agencias internacionales, como pueda ser entre ellas Starcom, y nada, nuestro foco sobre todo es centrarnos mucho a nivel estratégico y sobre todo en toda la parte de compra de medios. Bueno, nada, soy Jaime Solar, al igual que Nacho, cofundador de Fizer, y bueno, un poco por apuntillar un poco lo que comentaba Nacho, pues eso, nacimos en 2013, y ¿por qué nacimos? Pues un poco en relación a lo que decía Javier, de desencanto con el mundo de la publicidad. Nosotros salimos un poco desencantados del mundo de la agencia de medios, tal y como la conocemos en el sentido tradicional, y por eso nos posicionamos como boutique de medios, con unos valores que para nosotros nos definen, ¿no? Son varios, no voy a extender mucho, pero bueno, sí, primero lo que comentaba Nacho del enfoque estratégico, trabajar muy bien la estrategia desde el punto de vista del outbound marketing, el inbound marketing, apoyarnos en la tecnología como aliados, y sobre todo ofrecer un trato muy personalizado a nuestros clientes, no teniendo ese lastre de FII en porcentaje, que todos sabemos cómo funciona, sino, bueno, pues estableciendo un sistema de remuneración más justo también para cliente y agencia, que nos permita trabajar con cualquier tipo de cliente sin tener que depender tanto de sus grandes o pequeños presupuestos. Entonces, yo también salí desencantado de, en mi caso, de la evaluación, cuando yo creé en el año 1999, hace 17 años, el portal marketing.com, con socios de Centrocom, diferente de Centrocom y Anteveño, que son gente que hace cosas como vosotros, una red publicitaria, y dije, vengamos a asociarnos, porque un periodista es solo un acuerdo a poder, hay que estar con los tecnólogos, ¿no? Los que sabéis hacer, así que creamos desencanto de la mala información que se daba, ¿no? La revista de toda la vida, que parecía más un lobby de las agencias o un lobby de este sector, y nosotros creíamos independientes, neutrales, críticos, cañeros, viajeros, estamos siempre en todos los eventos, Javier lo sabe, y eso fue un poco la idea de un portal marketing.com. Ahora hemos estado en México, nos ha abierto ya también, hay que saltar, hay que atreverse, hay que tener retos, hay que hacer cosas nuevas, y nos hemos ido a México también a crear ahí un primer evento con 150 personas la semana pasada, así que también muy contentos de ser el primer medio español de digital marketing que da, que cruza el charco, y que cada día da 40 noticias, que tiene 300.000 seguidores en Twitter, sí, en Twitter, en Facebook, orgánicos, no ha de comprar cosas nuevas como hacen otros, no, hay que tener eso, aquí está, en el sector este hay de todo, y bueno, eso es un poco mi historia, y la que todavía espero que nos quede muchos años. César. Bueno, yo soy César, primero agradeceros el poder de convocatoria, que me parece magnífico, también agradecer a César el cambio que ellos han dado en su posicionamiento, porque la verdad es que desde ese nuevo tipo de relación que tienen con los anunciantes se están atribuyendo a hacer cosas muy chulas a nivel de contenidos, espero que luego puedan comentarlo, nosotros estamos colaborando en algunas cosas con ellos, y quería contarnos que yo llevo 16 años en publicidad online, en 2003 puse ya Addoor, y durante este tiempo pues me ha tocado reconvertirme mucho como a la mayoría de la gente, primero empecé muy ligado al branding, pues como muchos de los compañeros que han hablado, pero luego me di cuenta que no sabía mucho de los fundamentos de internet, pues de las páginas web, las cosas más básicas que también hemos dicho, y me puse a aprender directamente, pues me tocó con mucha humildad, decir, pues puedo llevar 12 años, pero es que no, entonces nos fuimos dedicando un poquito más a la respuesta directa, que también en la crisis la pasa mejor, pero a partir de la respuesta directa nos dimos cuenta que por qué no, cuando tú sabes generar algo tan difícil como una venta a través de internet, por qué no vas a generar branding pero no al modo de antes, digamos magia, sino midiéndolo, y nos dimos cuenta que los contenidos son un arma perfecta para vender y convencer, lo que pasa es que requieres empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, que es lo que hacíamos antes, pero también un poquito magia, ¿no? Y funciona muy bien, porque a veces si inviertes mucho en medición te cuesta más el collar que el perro, pero estamos en 2016, la medición es mucho más fácil y creemos que, bueno, pues a través de contenido se puede generar esa magia, ¿vale? Entonces es un poco lo que estamos todo el día pensando cuando lo hagamos. Bueno, yo soy Echelán Gutiérrez, soy director de producto en Ador, en CESA, y ya os ha contado CESA un poquito, básicamente nos encargamos de dar visibilidad a los contenidos que crean los anunciantes o crean agencias como CIFER y generar cobertura, ¿no? Y crear embudo de conversión para que al usuario que se le está persuadiendo, que se le está trayendo con contenido, al final termine en una suscripción a los billetes, termine en una venta, ¿vale? Para conseguir rentabilizarlo. Pues yo soy Eva Schneiders, creo que soy la única persona que tiene una empresa que se llama igual. Sí, sí. ¿Has visto? ¿Has visto? Se llamarse Eva Schneiders y tener una empresa como Eva Schneiders en España, tiene menos. A ver, como en medio alemán me entiende. Yo me dedico al storytelling. Y he decidido hace un mes que lo voy a pronunciar siempre bien. Estoy harta de decir storytelling. Storytelling. A ver, ya sabes. Pero storytelling que no a contar cuentos. Trabajo en temas de gestión de cambio cultural, en temas muy antropológicos, diría yo. Que sí, que muchas veces tienen que ver con cómo comunicamos y cómo nos relacionamos, pero no me considero bien ni siquiera un experto en comunicación, me considero un experto en unas relaciones. Y esto es lo que hago. Eva Schneiders, punto. Bueno, yo la conocí en Egipto, que yo la conocí al menos en Egipto, la conocí en Egipto, de donde estaba antes y la conocí la conocí la gente. ¿Víctor? Yo soy Víctor Regidor, trabajo en Trios Bank, que es el principal banco ético representante en la marca ética en España y también en Europa. Estamos desde el año 2004 aquí y en Europa desde el año 80. Y nada, tiramos mucho de marketing y contenidos para contar lo que hacemos y lo que hacen nuestros clientes. Con lo cual, es un sitio muy interesante para estar y para contar y para escuchar vuestras historias también. Ahora, el tema ético se está poniendo muy igual, el tema ético, ¿no? Después de lo que se ha pasado por ahí. Bueno, ha hablado entonces, Sarante, del tema ético, del tema ético, de en realidad y del tema ético también un poco de ver cómo salimos de lo que hemos pasado hablando de ética de principios, pero que a veces tampoco hay tanta ética de principios. Hay mucho. Hay que ver hasta lo que es auténtico. No, no, es que hay mucho, mucho tiempo, mucha la vería. Claro, el otro día estábamos en un evento con la reina encima, ¿no? Es decir, el tema dulce de valores, luego el código ético de la situación de marketing. Yo también hice una columna sobre el tema de la ética en el marketing. No sé, ahí estábamos con Ikea, una marca de Ikea, muy buen rollo, me acuerdo, ahí todo viendo ahí la marcada, tal, y luego los preguntó yo, bueno, ¿qué pasa los impuestos que no pagáis en Europa? No, 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 El próximo 261 yo creo que hay un tema para... Un tema para ética, sí, debemos tener un tema financiero es qusilizar, pero sería un tema interesante. Es lo para ti, ¿eh? Es lo carrito, todavía hablaremos congeladores del banco. Paco, perdona. No, gracias, no sé si es bueno hablar de ética antes de lo que me lo digo yo. Bueno, pa con recuerdo, soy director de marketing de Pernal Ricard, Pernal Ricard es la líder, compañía líder en España, de Espirituosos, Valentine, Filter, Absorb, muchas industrias, os podría hacer una gran lista de marcas que seguro conocéis. Soy socio fundador también de BCMA, muy orgulloso de haber participado y ya lo explica perfectamente Javier, el porqué de YouTube junto con Jill también, espero que os ayudemos a todos a entender cómo podemos aportar dentro de este mundo de contenidos. Y bueno, llevo muchos años trabajando en marketing, casi 19 años en este mundillo, 12 años trabajando en espirituosos, otros cuantos en tabaco, 4 o 5, y en la publicidad, o sea que me he dedicado a todos los vicios. El siguiente creo que es el Gambi, el juego, o sea, el siguiente es el que viene, creo que un puesto para mí, por favor. Pues nada, me toca. Creo que soy, bueno, aparte de Javier, 100% creativo, no sé si os podré dar algún tipo de valor añadido en esta charla o no, espero que sí. Llevo 21 años en publicidad, empecé a los 20, he pasado por distintos cargos de varias multinacionales dentro de España, tenemos agencia en Barcelona y Madrid ahora mismo y en 2007 fundamos Islandia básicamente para intentar unir de una forma un poco más lineal el contexto digital con el contexto convencional, haciendo todo el cambio hasta llegar a día de hoy al contexto de contenido que es para nosotros donde está realmente el valor del cual se tienen que enfocar las marcas del futuro. Y a día de hoy podemos afirmar que estamos ya generando contenidos de valor para algunos anunciantes importantes de aquí, de entorno a España, como Nespresso, por ejemplo, que hemos hecho el primer contenido de Branded Content Real en contexto de marca. Y bueno, animaros a todos a empezar a investigar este contexto de nueva comunicación porque la revolución viene a una velocidad increíble, o sea, Estados Unidos, países como Suecia, Noruega están apostando muchísimo por estos contenidos, o sea, de hecho viven del show y el storytelling desde hace muchos años, pero aquí realmente creemos que hay un foco y una oportunidad inmensa, porque es que todo el otro está, como decimos nosotros, el agua está hervida, ya no se puede hervir más, o sea, es una olla ya que se ha evaporado. Y bueno, encantado de estar aquí y de poderos ayudar con lo que sea. Yo soy David Pilo, de Automobiles Canal Car, contrariamente a Jill, somos 0% creativos, pues el único content que hemos podido sacar es compramos tu coche y compramos tu coche. Así es la saciedad, entonces seguramente podéis echarle una mano. Funciona porque mi hija de 8 años lo repite en el desastre. Canta, canta, canta. Sí, sí, mi hijo en el coche igual, cada vez que sale... Y lo siento, fue totalmente intencionado. Yo tenía detrás de la mente pensando a ver si algún niño le da la coche a su padre. Conseguir, ¿no? Tomás tengo un guardaespaldas a la despachada, así que... Gracias por invitarnos, la verdad es que con tal de irnos a la oficina, pues... Y como Canal Car se repite mucho, pues nos dejo con Juan Carlos, que también trabaja en Canal Car. Yo soy Juan Carlos, trabajo con David, yo llevo un poco menos que él en Canal Car, y por suscribir sus palabras, acabamos de entrar ahora en este mundo. De hecho, esta charla para nosotros es nueva, no trabajamos el storytelling y estamos encantados de absorber todo lo que podamos para empezar a meternos en esta línea. Tenemos buenas ideas aquí, seguro, pero no sé, entre creativos y... Necesitamos ayuda. Pues muchas gracias por estar aquí también. Mi nombre es Carlos García, soy el director de marketing de Federal Module Motor Parts, nadie la conocéis, por eso estoy aquí. Para ver si buscamos herramientas para darlas a conocer. Somos una multinacional americana de recambios de coches, de vehículos en general. Casa de marcas, seguramente hay marcas que sí conocéis como Champion, muy conocida en competición, en escobillas, filtros y tal. O Ferodo, en frenos. Y nada, aquí estamos iniciando nuestros pasos en el mundo online, porque es un mundo que está despuntando. Y cada vez hay más en online, ya hay comparadores de repuestos, compradores de repuestos, vendedores de repuestos. Y bueno, el plan de encontré, esperamos que nos ayude. Bueno, soy Claudio Lara, hace 15 años me dedico al marketing y a las ventas, concretamente. Fui director de marketing, muy colega de ustedes, para BMW en Argentina, para Honda y para Citroën. Y hace 6 años empecé de mis andaduras aquí en España. Estoy formando redes comerciales para empresas, lo que hago es formación de redes comerciales para empresas. Y desarrollos de técnicas comerciales, sobre todo para el canal de automoción. Hola, yo soy Marcela Talero. Bueno, he trabajado creo que toda mi vida en marketing y publicidad. Estuve varios años en Israel. Trabajé con el ejército israelí, un poco, estrategia, aplicaciones móviles. Fue muy interesante porque, bueno, ya es como la casa de la tecnología de... Muy bueno. Ahora, bueno, soy directora de Boston Medical Group. Espero que no todos lo conozcan porque, bueno, es salud sexual masculina y, bueno, se caracteriza por la publicidad. Bueno, interesante. Como no es una farmacéutica, entonces los contenidos los creamos nosotros mismos. Tenemos un material interesante, pero digamos que en este punto, como España sí es la casa matriz, está como estancada en este sentido. Y, bueno, estoy buscando y sé que me ayude. Como vieron. Sí, gracias. Ahora lo veremos. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Vamos al primer punto. Ya lo tengo puesto ahí en la pantalla, ¿no? La publicidad del futuro, ¿no? Marketing y contenidos. El content marketing hecha a veces en los contenidos y los contenidos alimentan a su edos de las historias, ¿no? De hecho, aquí estamos en un castillito, se puede decir, ¿no? Parecido. Así que, algo relacionado también con el mundo de las historias, de los cuentos. ¿Debemos manteneros a aprender a ser cuentacuentos para dominar esta disciplina? ¿Qué pensáis? ¿Quién se echa a la piscina? ¿Quién empieza a...? Si tenemos que realmente convertirlos tanto, ¿qué hay que decir ahí? Las cuentas no. Cuentacuentos ya lo veráis. Ya verás. Hay que ser menos cuentacuentos y escuchar más. Escuchar más. No se puede entrar así. Sí, no, no está bien. Hay que ser menos cuentacuentos y directo a las autoridades también. Puedo decirlo en voz más alta, si quieres. La idea de hay que contar algo para vender, esto ya lo teníamos claro desde hace siglos. Esto no es nada. Y no está en problema. Lo que estamos entendiendo ahora el bus este... Lo que no estamos entendiendo es que el modelo de comunicación ha cambiado. Entonces, para mí tiene que ver, por ejemplo, el auge del contenido, el dual content, que yo me como la... Tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestros clientes y nuestros clientes en general. Mucho más de tú a tú, mucho más de aportar algo en lugar de te voy a empaquetar un mensaje de venta y ya hay lo cierto. O sea que hay que escuchar más y ser más respetuoso. Algo que no está pasando, ¿no? Que tú dices que no se está haciendo las marcas, a pesar de que tengamos tantas redes sociales, podríamos hacer tantas discusas y no lo hacemos. ¿Qué falla por ahí? A ver, venga, debate. Tienes que estar a la cura todos, ¿no? Podéis también... No sé, algo sí se ha avanzado desde la época de los inicios de las redes sociales, porque seguro que todos lo hemos vivido, ¿no? Porque probablemente todos ya conocíamos internet antes de las redes sociales. Había mucho internet antes de las redes sociales. Y los que estábamos en ese momento en el lado de ventas nos tocó evangelizar mucho. Y cosas que ahora son totalmente obvias, por ejemplo, no puedes... Todos los tweets desde tu cuenta no pueden ser publicidad, producto, precio y promoción. Pero es que os aseguro que en 2005 era lo que querían los anunciantes. Y decían, pero ¿por qué dices buenos días? Porque aún no para personas. Y eso que entonces parecía, pues no sé, una cosa de mía de Marte, hoy en día es lógico. Lo que sí que coincido con Eva es que la publicidad, publicidad, le falta un poquito de evolución hacia ahí. Dicho lo cual, yo creo que siempre existirá una publicidad de producto, precio, promoción. ¿Por qué? Porque se dirige a públicos diferentes. Hay unas personas que son sensibles a eso, digamos a lo emocional, te gusta conducirla, y hay otras personas que lo que quieren es una comparativa. Y por eso han surgido tanto los comparadores que también nos estábamos mencionando. Entonces, bueno, hay sitio para todo. Lo que sí que es cierto es que se está descuidando a un público que es más sensible a ese tipo de publicidad. Igual no me he tirado bien, César. La pregunta va sobre si los marqueteos tienen que ser más cuentas cuentas. Y a esta respuesta, digo, no. El menos, efectivamente, menos hace hablar más de la realidad. Dicho esto, la publicidad es muy útil. Es decir, que hay un momento en el que quiere saber el precio de un grupo, y quiere saber los contribuentes. Es decir, me puede enamorar mucho la publicidad de BMW, pero luego quiere saber cuánto me va a pasar el coche. No estoy en contra de la publicidad. Simplemente creo que el auge de los nuevos contenidos tiene que ver con otro modelo de comunicación. No podemos empapelar más las ciudades con neones, con carteles. O sea, para presentar la imagen visual, pero lo podemos llevar a la digital si quieres. No podemos empapelar más con mensajes dos por uno. Y ya tenemos suficiente. En cualquier caso, la palabra cuenta cuentos puede tener un sentido pico de aquí. No, para mí es una palabra maravillosa, de verdad. A lo que yo quiero referirme con esto es que al final un cuento es una forma fácil de asimilar un concepto. Entonces, si tú pasas ese cuento a un hecho real, sí creo que en el cuento hay una corta de contar el cuento, que es hacer que ese mensaje llegue de una forma fácil al destino. A lo mejor ni siquiera al destino que tú persigues. Porque muchas veces no todo va a ir tiempo a tiempo al usuario que tú buscas. Pero a lo mejor llegando a un usuario que lo estás buscando, actives así su barrio hacia tu marca. Cuenta cuentos, yo creo que para mí en el concepto de que sea peyorativo no me gusta, pero sí en el sentido de que todo el contenido ha de ser real. Yo creo que hay una parte que se cúpula venta, que tienes que poner un contenido en el que dices, este producto es este, se llama de esta forma, apuesta esto y te da estas prestaciones. Pero luego hay otras formas en las que tú contando un hecho real, puedes contar realmente la experiencia de un usuario, la experiencia de un cliente y obviamente darle indirectamente un enlace a ese producto porque tú vas a querer saber una respuesta. Si te interesa, a lo mejor te quedas simplemente con la idea de qué está haciendo un canal car más allá del anuncio de la obra. Imagínate que en redes sociales están haciendo esto, al final las redes sociales son un metro, pero no el contenido, es una forma de distribuir contenido que está más de moda ahora. Pero los blogs existen desde cuándo, desde los 90 casi. Yo por generar un poquito de polémica, que me gusta bastante. ¿Te gusta? Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que justamente uno de los principales problemas que tenemos, hablamos de los marketing, de los marqueteros, es que no sabemos contar historias. Otra cosa es lo que quieras contar al consumidor, que es diferente, pero esto me ha acostumbrado a mis equipos, cada vez que llegan con un proyecto, primero les digo, bueno, es qué historia quieres contar, no qué mensaje quieres trasladar de tu marca, como decías, o de tu producto, sino qué historia quieres contar con todo esto. Con lo que creo que es una buena labor, por parte de nuestra didáctica también, a nuestros equipos o a la gente que trabaja, igual no tenemos la suerte de haber sido tan emocionados en ese sentido, pero de construir, aprender a contar esos cuentos. Luego tienes que pasar a la fase de story doing, primero estás en la story telling, y te tienes que pasar de story telling a story doing, que es otro... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo ser mejor? Sí, sí. No, si estás mal, me dices y para... No, lo que te digo es, esa es mi opinión, pero sí tenemos que aprender a contar historias los marqueteros, los marqueteros. Pero son unos 50 historias bonitas, por ejemplo, ahí está el tema del anuncio este de loterías, muy emocionado, todo el mundo llorando casi, los historistas... Coca-Cola, felicidad, ahora cambia. Fíjate, el otro día Marcos de Quinto, que hablamos mucho de él también en nuestro portal, tanta felicidad, y de pronto ya lo feliciano, ahora vamos al producto otra vez, así que también estamos viendo una evolución de historia para el producto otra vez. Luego el tema de Edica, ¿os acordáis? El supermercado alemán, con el aburrito este, que nadie me hace ni puto caso la familia, y entonces dice, pues voy a asignar la vida de eso, mi muerte, ¿no? Para que vengan todos a mi entierro, y luego para que vengan un gran caso una vez. Pero luego dices, la marca esa, las píricas eran también duras en Alemania, nosotros estudiamos mucho ese idioma, lo han dicho antes, eso es medio armado, porque a lo mejor... Sí, la gente se queda en una historia, pero no por eso va a comprar más en tu supermercado. Y ahí también hay un poco de... Pero es que tiene aficiones muy distintas. Por ejemplo, tú has nombrado varias cosas ahora en una misma clase casi, ¿no? Una cosa es, cuando hablamos de proyecto, ser capaces de contarnos una historia a nosotros mismos, a los miembros del equipo, es súper útil para entender mejor qué queremos hacer. Eso es una cosa. Otra, cuentos. O sea, los cuentos son un tipo de historia muy, muy concreto. O sea, los cuentos son una cosa, y me encantan los cuentos, los de Grimm y los de los africanos, pero cuando entramos en el mundo de las cuentas, entramos en el mundo de fantasía que no sabemos manejar, no estamos educados para esto. No nos dedicamos a la comunicación, nos dedicamos al marketing, trabajamos con otras cosas. Cuando yo digo que en publicidad, en marketing, se ha usado mucho esto de que te voy a empaquetar algo en una experiencia real, para que sea más fácil para allá. Yo creo que es así. Digo una palabra con propósito. Lo que está ocurriendo ahora, y, a ver, hace muchos años que nos leemos, que también has escrito sobre esto, es que el consumidor está demandando otro tipo de contenidos, otro tipo de lenguaje, otra manera de acercarnos a él. ¿Os puedo puntualizar desde el punto de vista creativo, para dar un poco de...? Sí, sí, sí. Estáis hablando todo el rato de contar, de contar cuentos, de contar historias... No. Yo creo que el básico problema que tenemos, y aquí incluso lo cuento desde el punto de vista de agencia, es que, para empezarnos a plantear el contexto del content, antes tenemos que escuchar muchísimo. Después, ¿qué está sucediendo? Desde un... al menos lo que vivimos nosotros. Los planes de marketing, los grandes departamentos de marketing de todos los anunciantes intentan generar contenido, pero, al mismo tiempo, les falta muchísima escucha de todo lo que sucede alrededor de su marca. Una de las bases del contenido pasa por escuchar constantemente lo que está sucediendo a tu alrededor y aprovecharlo para que se convierta en una oportunidad de negocio. No sé si de venta, no sé generar más emociones o de interactuar más con tu usuario, pero el contenido pasa ahora mismo en España por escuchar muchísimo lo que sucede en tu entorno de marca. Estés en contexto digital, empapelando una calle o haciendo un spot de televisión, porque ese spot de televisión, que está en un medio amplificador, seguramente en otro medio está sucediendo y genera una serie de contenido, de escucha, de charla, que está generando SEO y SEMO orgánico en muchas redes sociales y en muchos posicionamientos, en blog, etcétera, etcétera, que te están generando un valor de compañía o una desgracia de compañía por no escuchar. Una de las bases o uno de los tips que creo que son interesantes para empezar a construir el contenido es escuchemos muchísimo a nuestro alrededor. Hay un anuncio que me parece fantástico y es alucinante, de hecho, y que lo saque una marca como ING Direct, que hizo el señor Rushmore hace dos años, que no sé si lo acordáis, no sé si os acordáis de Bob Dylan, ¿no? Que está reflexionando delante de un póster que ve en una calle de Londres y empieza a destructurar todo el póster y dice, ¿cómo que hacen esto a los perros? Que los perros quieren hacer esto y te das cuenta de que a partir de un póster y escuchar y ver lo que sucede alrededor de ese póster, puedes deconstruir y construir de nuevo todo un discurso. Pasa un poco por aquí, o sea, escuchemos, analicemos muy bien el contexto de entorno y después empezamos a construir la historia, porque lo estamos haciendo al revés, o sea, creo, ¿eh? Yo creo que aquí es donde tenemos el reto, en dónde escuchamos. Yo ahora mismo abro la ventana, saco la cabeza a escuchar y esto es muy grande. Estoy de acuerdo con Paco en que creo que un poco los que nos dedicamos al marketing tenemos que contar cuentos y tenemos que contar historias y espero que eso no se deje nunca. Ahora, también es muy importante, como decía Seba y como dice Gile, el saber qué cuentos contamos, si son cuentos que realmente van a interesar o igual que hay muchos cuentos que los hijos, los que tenéis, pues los tiran y no les interesa y hay otros que se enganchan. Pues yo creo que ahí es donde tenemos el trabajo y sobre todo en ver dónde escuchamos. Yo ahora mismo los cuentos que intento escribir se basan en mi SEO, se basan en unas líneas que yo he marcado y creo que eso es un error, porque yo ahora mismo hago un estudio de keyword research y digo ahora sé que en Google se busca esto, pues voy a contar sobre esto. Pero es que a lo mejor me he dejado una keyword que es realmente la importante para el usuario y me gustará escucharos un poco para ver de dónde saco esos conocimientos o de dónde saco esos temas, qué es lo que quiere escuchar mi cliente. Hay una marca alemana, Sixth, que escucha mucho la realidad, lo que está pasando en el país a nivel político. Entonces cuando el canciller, la canciller alemana, lo vamos a hacer todos, me hagan claramente, iba en sus tiempos más con un peinado un poco soso y tal, pues le dijeron, chica tienes que ponerte un poco más, métete en un coche a escaportar el nuestro y entonces sale la foto de antes y después de ir al escantaje con el pelo todo para arriba. Por ejemplo, ellos hacen bromas, escuchan, por ejemplo, viene un sindicalista, esto se ha preparado todo el país cuando va a salir a España, cuando hay juegas, y entonces se burlan de ese sindicalista y le ponen, creo que eran los maquinistas de trenes, y entonces ponen una máquina de tren, un vagón encima de un camión y se lo llevan y dicen aquí, nosotros nos traemos aquí nuestro coche, nuestro tren, ¿no? O el otro día un político, que lo habían pillado y se habían metido bromas, pues dicen, oye tío, en vez de meterte eso, ¿por qué no te metes una pizca de aire? Y sacan al político con su cara, se burlan de él, juegan con la toalla, han escuchado lo que pasa y le sacan un coche a otra vez de escapotar. Hacen muchas bromas así, ¿no? O meten ahí un pepino enorme y dicen, vaya pepino al coche, y es la competencia verde, que es la marca Blue Car, y lo embarcan en el aeropuerto. Pero necesitas un presupuesto. Y por eso digo, escuchan lo que pasa y luego de ahí sacan todo el dinero y sacan para él. Escuchan justamente porque tienen un propósito, llamemos, ¿no? La marca está buscando un tono, una forma de comunicar, y coge lo que está ocurriendo en el negocio, la realidad, y se apropian de ello. Es decir, tiene una forma de expresarse y lo que quieres, que al final es distinto. Eso no lo dice nadie, nadie lo hace. No, marcas están en el resuelto, están en las resuelto a escuchar. Yo creo que sí hay marcas que escuchan. La policía. ¿Quién está haciendo el resuelto en el tiempo real? ¿Quién está haciendo el resuelto en el tiempo real? ¿Quién está haciendo el resuelto mucho más restrictivo? ¿Quién está haciendo el resuelto? No sé cómo. Metenla abajo ahí y pues es un peinado distinto y hacen la foto. ¿No se puede ir a España? Si lo hacen en Alemania... El reyes tampoco. pero hay un tema con el tiempo real que requiere que cada mañana se reúna el equipo se revisan las noticias, requiere horas de trabajo es una comunicación basada en la polémica, no en aportar valor no necesariamente, no, 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 no tiene por qué ser polémico no, no tiene por qué ser polémico de valor hay un gran ejemplo de Oreo en Estados Unidos que hicieron de las de 100 días gran premio de las de 100 días para celebrar el año santo hicieron contenido en tiempo real y tuvo tanto éxito que la última semana se pusieron una agencia pop-up en medio de Times Square donde la gente podía ir con una idea, eso lo hacían los diseñadores en tiempo real los creativos estaban trabajando y lo subían claro, lo que pasa se puede hacer la reina Inglaterra, la reina Inglaterra, la reina Inglaterra también cumplió esos años y también las marcas en esa idea hicieron no, 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 no tanto burlas, no sé, Burger King, tal, no sé ojalá 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 y es que también les encanta a los alemanes, pero bueno y que también les gusta a mi también me quedaron grotescos o sea, muchos no si quieren... si, me dicen, me dicen pero realmente depende un poco de lo que estás pero Javier creo que acá no te puedes meter y creo que acá está regulado el tema de la publicidad así de meterte también con autoridades y demás, en el caso de Ashley y Madison, ¿te acuerdas que con el tema de los infieles y todo esto que sacaron en la gran vía un cartel con el rey y con Julio Iglesias y no sé yo creo que eso duece al final a una estrategia corto y eso no lo conozca bueno, a ella que la prima dice me estaba encantado de que le quitaran la lona a las 24 horas la toma de repercusión que si le hubieran dejado la estrategia corto que yo creo que no tiene nada que ver con una storytelling para mí una storytelling al final es trabajar en el lado subjetivo, el coche sigue costando 20.000 pero la apreciación que tú tienes de los 20.000 no es la misma a nosotros nos gusta a nosotros nos gusta mucho y el mejor modelo que habla de yo recuerdo tu marca a mí me mola tu marca yo me saco la cartera y compro tu marca entonces, empecé antes hablando de una crisis de fe mía también aclaro, ni en la BCMA ni en mi agencia somos talibanes anti-GRP si quieres llegar a 3 millones de personas en una noche lo mejor que puedes hacer entiendo que es, bueno, un licor pero comprar espacio publicitario en el hormiguero pero posiblemente a base de repetir la misma píldora de 20 segundos 35 veces lo que consigas es llegar a la mente pero no necesariamente llegar aquí para llegar aquí esto daría para otro desayuno pero está demostrado científicamente que llegas más empatizando y empatizas a través de una relación sostenida donde tiene que ver, como decía Javier el tema de investigar y saber qué tipo de contenidos el consumidor demanda pero nosotros, por ejemplo, creemos mucho en algo que los publicitarios hemos aprendido desde bebés que es la planificación estratégica que es decir, vale, perfecto, el consumidor como audiencia que es que yo tengo que ganarme ya no la voy a comprar sino que me la voy a tener que ganar como si fuera Pedro J en el español me voy a tener que ganar una audiencia por un lado es cierto que voy a tener que escuchar pero por otro lado también es cierto que voy a tener que definir mi personalidad de marca como algo atractivo, diferencial pero también relevante con quien el consumidor se quiera relacionar entonces nosotros al menos carta a los reyes magos unas veces acertaremos mejor, otras peor pero lo que intentamos siempre es escuchar por un lado pero también reflexión orientada a que la marca esté contando algo relevante y hacer eso de forma continuada para nosotros le llamemos content marketing branded content a mi sinceramente lo que menos me importa son los palabras lo que buscamos es esa relevancia y sobre todo que forme parte de una conversación diaria yo cuando veo eso de campaña de branded content me pongo a verlo pero también tiene mucho que verlo con el tema de la ética porque por ejemplo algo que muchos no saben por ejemplo de mi empresa es que yo me dedico mucho a los temas de salud Carlos, todos los hombres que son nuestros pacientes no andan divulgando que está pasando dentro de esta comunicación pero para mi es muy interesante decirles todo el tiempo oye mira tienes que cuidarte la persona anterior hace ejercicio todos los temas de salud que podamos comunicar y eso es muy bien recibido porque realmente eso sí que será como sabes con amor porque como cuidar tu cuerpo ya si no lo haces si sigues tomando alcohol y fumando y siendo loco bueno pues sí pero te lo estamos diciendo todo el tiempo yo creo que eso es como lo más importante como algo realmente que sea bueno para las personas la culpa la tiene para alcohol sin duda bueno la parte sexual o del alcohol ahí se me hacía mucho el comunicar para el posicionamiento de marca con la venta pero es que para mi es que para el posicionamiento de marca que la venta o sea desde el punto de vista de comunicación ¿Para qué? el posicionamiento de marca antes que la venta sí pero el punto de vista de conversión al final te dicen ya bueno cuando es convertido no, no tiene por qué todo terminar en una venta si no hay reputación que vas a vender no puede terminar todo y no tiene por qué pero es que hay gente que piensa que tiene por qué o sea cuando habla de conversión toda la conversión es venta no, no toda la conversión es venta la conversión es estar en tu producto durante dos minutos que es lo que tienes estimado que puede estar una persona porque no quiere decir que eso lo vea el comprador pero tiene que conocer que este producto que este segmento de lo que sea existe entonces para mi el posicionamiento es muy importante cómo te percibe si tú también depende mucho de qué vendes a qué se dedica tu marca si yo por ejemplo yo obviamente voy a hablar de mi experiencia lo que nosotros vendemos es tecnología es complicado, es aburrido muy aburrido desde el punto de vista del mundo vamos, seguro que a vos tienes muchas posibilidades inmensas pero te aseguro que hablar de cloud es muy aburrido sin embargo tienes que saber que cada vez que ves un anuncio yo hago un experimento anuncio en la tele con el hormiguero página web caída de qué te ha servido todo no existe de qué te ha servido toda esa inversión publicitaria tienes que tener un buen contenido comunicar de forma constante que en un momento dado va a dar un input de venta de producto de venta asegurar que la tecnología va a soportar que todo lo que estés invirtiendo en publicidad el usuario al final lo perciba en la estrategia que nosotros hemos definido llevamos muchísimos años de esto por ejemplo nos hemos posicionado en la terapostulada de tecnología entonces hemos creado por ejemplo en la plataforma que se llama RESTV creamos vídeos de 3 minutos aproximadamente intentamos que no sean nada que tiene 7 años y que más o menos debemos hacer 400 vídeos los creamos todos nosotros pues solamente uno al mes solo uno al mes es un caso de cliente porque nosotros en la plataforma de vídeos entrevistamos a cualquiera que en internet está haciendo cosas que aportan valor al mercado independientemente de que sea cliente de ascensor y entonces el mercado lo que sí yo percibo es que nos perciben de una forma en la que tú vas a aportar valor tienes que explicar cosas eso es lo que ella decía si tú en una farmacéutica estás explicando qué tienes que hacer para no hacer colesterol puedes vender un producto pero a lo mejor no estás vendiendo ese producto estás generando un valor de cuídate de esa forma y luego los que explican las cosas y vosotros dices tenéis que explicar cosas en los vídeos también supongo de salud salud sexual en este caso otros tal pero luego vas a internet a youtube buscas a ver quién me explica mi última cámara canon lo estaba grabando y tal y en vez de ir a marca me lleva directamente a un fanático un usuario que lo hace muy bien y me explica mejor que tu marca o mejor que la de tu marca que también eso me preocupa si en storytelling lo están haciendo lo están haciendo usuarios mejor que vosotros yo estaría preocupado claro me gustaría por el storytelling para la explicación perdón pero me lo explican bien y me explican mejor que la marca mejor que la marca que se lo digan que se lo digan que se lo digan que se lo digan a los youtubers que están vendiendo constantemente video gamers o sea y su storytelling es de hecho voy a replicarte una historia que os comentaba antes que dices en España no se hace storytelling sí que se hace storytelling en directo y en vivo de hecho Vodafone el año pasado sacó una campaña para que lo sepáis todos donde hacían el primer teatro a través de tweets y los propios actores hacían lo que la gente pedía que sucediera desde la red en España lanzó una campaña el año pasado también de FCCB del cual generaban un concierto a través de los tweets de los propios usuarios o sea sí que se está empezando a apostar muchísimo en el contexto en directo incluso se está apostando tanto que el gran valor de los que se están llevando el gran pastel de todo esto son los youtubers y todos los influencers que generan contenido directo para todos los eventos de esas marcas que piden que vayan ahí les pagan un dineral y generan contenido para que posicionen su marca en contexto social SEO, SEM etcétera etcétera con lo cual bueno que es de más calidad o menos calidad obviamente no estamos al nivel de Estados Unidos ni por asomo sino que se lo cuentan a la Super World que hace contenido en directo en directo y en televisión nos llevan 30 años claro por eso digo después por eso el contexto antes cuando estaba remarcando el contexto de escucha ya no es tanto de escucha sino de ver y entender muy bien cómo se generan los distintos contenidos en función de lo que antes contabas vosotros bueno ¿tu objetivo cuál es? igual el de agua no pasa por tener contenido de alta calidad porque no le interesa que lo vean o lo perciban así le interesa tener un contenido que cuente muy bien su producto porque está posicionado en una franja que oye tiene que llegar así parte de una estrategia tienes que definir muy bien cuál es tu estrategia y cuál es tu posicionamiento para atacar en contexto contenido me gustaría pero sí que me gustaría decir a ver de lo que habéis dicho antes cuando decimos hay que escuchar más también es por eso porque hay personas que ya están hablando a nosotros igual lo hacen mucho mejor o aportan algo que desde la marca no podemos hacer o sea una de las cosas que también ha cambiado es que en el siglo XX yo te podía meterme aquí en mi castillo yo soy una marca en mi castillo y desde mi castillo vierto lo que me apetezca al mercado y esto ya no es así o sea no estamos detrás de una máscara ni estamos detrás de algo que nos protege estamos en un diálogo de tú a tú mirándonos a los ojos entonces si otra persona está hablando de Valentine's o está hablando de Avon o tal y lo hace bien pues ya mismo lee diciendo oye me encanta lo que estás haciendo y que podemos hacer juntos pero no hace falta que la marca cuente historias continuamente además es que yo a veces suelo es una pesadilla que tengo que todas las marcas se pongan allí todo el día con dar cuentos ahora le llama el abogado a lo mejor al youtuber que está hablando de la marca sin permiso y sin seguir las guías de comunicación y tal sabéis el caso de Ikea Hackers que hay una página que se llama Ikea Hack o Ikea Hackers algo así que es una persona que sube el contenido todo el día tiene una comunidad alrededor brutal de gente que hacen sus propios mueblos basados en muebles de Ikea los desmontan y los montan de otra manera pues Ikea les mandó a los abogados por usar la marca pero esto para mí es no entender nada absolutamente les duró como una semana que luego se dieron cuenta que igual no tocaba pero eso es lo que no estamos entendiendo que no es un tema de que yo la marca voy a la agencia pido que me hagan un contenido y mira que bueno eso o sea ya están pasando cosas muy diferentes tenemos que relacionarnos si si luego eso precisamente eh volviendo a la pregunta de si los marqueteros tenemos que tenemos que contar cuentos igual que sean cuentos historias eh y precisamente un poco en base a lo que comentabas yo creo que cada vez tenemos que tender más a serlo o sea creo que los publicitarios los marketers eh antes estábamos muy enfocados a yo lanzo un impulso y a recoger venga a recoger aquí ventas o leads o lo que sea ahora o sea por una parte tenemos que seguir yo creo con esa dinámica de lo que llamamos el auto marketing el seguir lanzando impulsos que generen eh ciertos resultados pero lo que es indudable es que eh la relación con el consumidor o con el usuario ha cambiado notablemente con lo cual eh en una vía estratégica y es un poco lo que a mi me gusta mucho la palabra estratégica estrategia que creo que has comentado tú Javier eh tenemos que pensar en que solo eso no vale entonces tenemos que buscar esa esa atracción también de los usuarios de las personas hacia nuestras marcas ¿no? porque si solo tocamos una vía de un lado a otro como siempre decimos nosotros en CICER eh los usuarios predispuestos a la compra son finitos entonces vas a estar siempre impactando a la misma gente de la misma forma y poder crecer en esa vía y ya lo estamos viendo la tele cada vez está más saturada cada vez está más desagregada cada vez es más difícil llegar a lo que antes generaba la tele que era el medio estrella y lo sigue siendo en parte ¿no? pero sin duda como bien decíais por aquí cuando un usuario y eso sí que lo tenemos totalmente medido ve un spot en la tele lo primero que hace es meterse directamente en la web eh y que pasa que si nuestra web o no funciona o no es atractiva para el usuario o no genera eh unos contenidos atractivos es posible que cuando se vaya ese usuario y quiera volver a encontrarnos o quiera volver a meterse en la dinámica de la marca o no nos encuentre o no encuentre cosas que no le gustan ¿no? por lo cual nos estamos gastando millones de euros en televisión para luego eh no saber recogerlo ¿no? por eso es bueno seguir trabajando en esa vía porque es la única que te trae esas que te da el volumen de visitas a tu web y te trae una otra serie de valores como presencia de marca pero también trabajar en el marketing de atracción de los usuarios ¿no? porque si no eh al final lo uno sin lo otro no acaba de funcionar a no ser por supuesto que generes un contenido tan tan atractivo que ya de por si solo funcione pero eso eh yo lo veo poco y creo que que es bastante difícil ojalá se pudiera hacer y ojalá fuera fácilmente accionable pero la realidad es que no lo es porque el contenido eh eh a diferencia de la de la publicidad tradicional eh requiere mucho thinking mucho conocimiento de la marca mucho conocimiento del tipo de usuario del tono que queremos hacer eh eh es bastante más complejo eh aunque posiblemente más efectivo que lo otro pero más difícil es que yo creo que también hay que tener en cuenta que hay mucho tipo de lo que decías hay mucho tipo de usuario y mucho tipo de producto tampoco todo el mundo puede estar haciendo storytelling porque yo que sé vamos a poner el ejemplo de mi parte es un tío de 60 años que bueno se está metiendo en las redes sociales en las redes sociales en internet solamente se ha comprado un coche ahora y se ha comprado un coche porque se lo ha visto al vecino no porque haya visto la luz no porque haya visto la luz de televisión que te diga este coche está bomba y al final te pone el precio que es importante pero pero hay mucha gente todavía que no bueno por eso no triunfan tampoco de momento las historias de género que llevo la forma me gustaría hacer una contribución eh hablando de coches un poco no además bueno yo es que vengo un background totalmente distinto porque yo he hecho la carrera de matemáticas eh bueno soy más bien ingeniero todo eso eh creo que el content marketing tengo una buena noticia creo que no es el futuro para todos si creo que es el futuro pero no para todos el futuro para todos sigue siendo eh adwords todas estas cosas porque es fácil de hacer el content marketing es más complicado porque hay que tener un contenido hay que crear un contenido relevante y coincido que hay que escuchar pero tal vez el truco está en escuchar dentro de la empresa a sí mismo qué tareas estás haciendo que son interesantes a nosotros nos ocurre con mucha frecuencia que estamos eh trabajando en una campaña haciendo algo en concreto y descubrimos algo súper interesante y eso es lo que os ocurra a diario a todos vosotros si hacéis un trabajo que os gusta y os divertís os tienen que ocurrir ese tipo de situaciones y eso tiene valor para vosotros y creo que hay que coger hay que eh aprovechar estas oportunidades y decir oye yo puedo hablar tal vez de esto es algo de la empresa es una historia es algo muy concreto he tenido un resultado muy concreto hoy hemos descubierto que hay un truco eso fenómeno por ejemplo no se da igual no es un buen ejemplo pero eso luego lo puedes contar lo puedes trasladar y a la gente le importa porque es personal te ha ocurrido ha tenido un efecto concreto no es un truco genérico y creo que así tal vez puedes dar voz a a tu marca en el fondo que no hables de ella porque el truco del content marketing es content y no marketing no es un ingenio pero yo no estoy de acuerdo en algo que dijiste que es que el branding de content sea el futuro o no yo estoy convencida que hay una sinergia de medios hago ruido en content hago ruido en redes sociales hago TV hago radio al final del día cuando yo mido todos los medios y no puede ser es que el futuro es AdWords realmente al final no porque si yo no hago mi televisión y radio nadie me va a buscar en Google entonces es como hacer de todo un poco yo creo que si si el content el content al final para mi se ha vuelto casi que lo mas importante porque es lo que realmente la gente cree sabes porque esta escuchando ah mira es un artículo que lo ha escrito una persona con valor y al final bueno después escuchan la radio y la TV y al final pues llega a mi pero si que es importante yo creo que lo primero soy anacurado de Tresis Tresis es una sociedad de valores nos dedicamos a la gestión de patrimonio perdonarme por haber llegado tarde pero se me han complicado las cosas yo creo en Tresis llevamos haciendo marketing de contenidos mucho tiempo yo creo que el marketing de contenidos lo que ha hecho ha sido entrar dentro del por todos los conocidos marketing mix antes era y ahora el marketing de contenidos es una cosa más porque es una cosa más porque efectivamente hay que contar cosas de la marca no vale para todas las marcas porque hay marcas que tienen la suerte que por su producto no es necesario explicarlo o sea si tu tienes un magnífico coche o en mi sector tienes un banco que tiene cuando los tipos están haciendo una cuenta remunerada al 5% no tienes que contar nada más que decir oiga trégame el dinero que le doy un 5% abre las puertas y empieza a entrar todo el mundo hay otros sectores que sí que requieren una explicación por ejemplo en el de en el de gestión de patrimonios es muy difícil hacer un anuncio que explique lo que hacemos entonces tienes que contarlo con lo cual para nosotros es más importante el marketing de contenidos a lo mejor que para otras compañías pero un tema muy importante que lo habéis apuntado es que el marketing de contenidos igual que las notas de prensa y todas estas cosas no tiene que ser lo que nosotros queramos contar sino lo que la gente quiere entender es decir si yo hago un artículo de la importancia del asesoramiento probablemente ni consiga trasladar lo que hace mi compañía ni consiga generar interés si yo escucho a mis clientes y a mis usuarios y me fijo lo que hay por la calle y de repente detecto que ha habido estoy hablando del pasado y así no entramos en cosas más cercanas un interés o una alarma especial por el tema de las preferentes yo tengo que hacer una explicación de eso realmente no está tresis presente en todo el contenido pero sí que somos una voz autorizada que da una opinión independiente que explica las cosas y que vas dejando un pozo y vas dejando un pozo y vas dejando un pozo súper importante el contar lo que a la gente le interesa yo he comprobado que que si tú cuentas algo que a la gente le interesa aunque no estés promocionando tu marca tienes unos impactos muchísimo más importantes que si estás te limitas a contar una historia que a ti te interesa y luego por otro lado otra cosa que habéis apuntado que también es muy importante el marketing de contenidos desde mi punto de vista lo tiene que hacer se tiene que hacer desde dentro de la compañía porque o conoces muy bien tu compañía conoces muy bien lo que quieres transmitir o al final acaba siendo una especie de commodity que lo mismo vale para un servicio en cuestión de patrimonios que para un coche que cambias pero hay agencias especificadas entonces estás diciendo que las agencias no, 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 no pero vamos a ver las agencias las agencias son o sea yo una agencia la valoro muchísimo pero sí que es cierto que las agencias están especializadas en vestir lo que quieres comunicar es muy difícil encontrar una agencia que por ejemplo en el sector financiero que es el que yo conozco tenga un conocimiento de los productos de los servicios como para poder hacer un marketing de contenidos adecuado es muy difícil es muy difícil porque las agencias no pueden tener departamentos especializados en automoción finanzas los tienen en lo que son las líneas generales de comunicación pero no como para poder hacer un contenido específico porque tienes que conocer muy bien el producto tienes que conocer muy bien al cliente tienes que saber muy bien para que realmente sea marketing de contenidos no un artículo no un public reportaje un public reportaje se puede hacer perfectamente un public reportaje no es en cualquier medio en las agencias no, 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 estoy totalmente de acuerdo por eso están saliendo también las agencias boutique es decir necesitamos personas que pueden hablar con propiedad que pueden hablar en nombre nuestro es decir no es fácil es que es muy difícil lo cual no quiere decir que las agencias no cubran un aspecto fundamental pero en cuanto a contenidos muy complicado es que lo que no puedes pedir es que alguien haga algo para lo cual no es que no es que contamine es que lo que no puedes pedir es que alguien haga algo para lo cual no está preparado es que es imposible hombre, yo te puedo aquí voy a voy a defender un poco el sector y os cuento por qué creo que todo buen profesional de agencia lo primero que hace cuando tiene un contacto con un anunciante y sobre todo con un anunciante tan táctico como podéis ser vosotros es intentar ponerse a la altura del anunciante a nivel de saber lo que va a comunicar y cómo y tiene que comunicar pues para mí hay aquí un contexto muy importante de análisis de producto y sobre ese análisis ver qué estrategia se quiere optar para saber en qué contenido o en qué canal tienes que comunicar lo que el anunciante quiere que llegue a sus posibles consumidores lo que sea yo el hecho de que no haya agencias que no puedan hacer contenido en España tengo que decir no, rotundo o sea en España hay 300.000 agencias increíbles increíbles o sea es uno de los países con mayor valor creativo a nivel mundial y esto lo tenéis que tener muy claro todos los anunciantes muchos están yendo a Inglaterra y es un error desde un contexto de sociedad yo creo que pasa por hacer un buen bench de cuáles son las agencias que os pueden ayudar no todas las agencias pueden hacer contenidos obviamente no todas las agencias te van a hacer el mejor anuncio de televisión ¿por qué? porque hay unas que tienen unas web specifications muy concretas y lo que tienes que hacer es valorar en qué contexto quieres atacar para saber si esa agencia te va a ayudar o no si a mí me dices oye hacernos mañana una tortilla de patatas vamos a hacer una tortilla de patatas no sé si te va a gustar porque no sé dentro no sé si te gustan las patatas o no pero si me dices que te gustan las patatas te vamos a hacer la mejor o vamos a intentar como muchos de aquí que sea la mejor tortilla de patatas y después hay otra cosa que se tiene que tener muy en cuenta poneros el referente de Red Bull o sea marca mundial es una marca que se ha gestionado a través del mundo en contenidos es una marca que hace dos días lanzó el hombre desde la estratosfera porque se dio cuenta mirad el documental está colgado en todos los que tengáis el rollo de este de Movistar y historias de estas está colgado el documental es espectacular o sea aprovecharon un contexto que es decir oye hace unos años en los años 60 un tío se lanzó a no sé cuántos kilómetros de altura y nadie lo ha vuelto a hacer ¿hay algún loco en el mundo que lo quiera hacer? si hay un tío que lo quiera hacer pues mirad os vamos a dar 3 millones de euros para invertir en que esto se genere costó 12 millones de euros al final del proyecto se hundieron en la miseria a nivel de presupuesto pero tienen tanto dinero que lo pudieron hacer ¿qué hizo Red Bull? pues a través de un contenido loco que nadie se atrevería a hacerlo lanzaron un tío desde la estratosfera y fue un éxito y el tío llegó vivo todavía más pero es interesante yo hablo mucho de Red Bull claro pero es que fijaros porque es una empresa muy interesante además lo que dices tú es una empresa que que de hacer refrescos con hormonas taurinas ha llegado a ser una una gran productora de contenido bueno son productos es que son una productora de hecho yo creo que aquí la reflexión es cuando el anunciante ya no o sea aparte de generar el contenido se convierte en productor del contenido aquí es de realmente y lo monetiza claro y aquí sale el real el productor pero tampoco es un ejemplo para todas las marcas es que yo creo que eso no es marketing o sea como yo entiendo el marketing de contenidos eso es una estrategia de agencia fantástica para contar lo que habitualmente se contaba bueno de cliente o de anunciante o de los dos para contar lo que habitualmente se contaba en un spot o en un eso de una forma distinta de una forma diferente yo lo que creo que estamos viendo es el marketing de contenidos como otro tipo de marketing más dentro de o sea otro canal más dentro de los que utilizas de radio televisión eh digital tal y contenidos con una estrategia directa de contar tus cosas de otra manera y de otra manera eh absolutamente distinta porque lo que estás es explicando lo que tú haces lo puedes explicar de muchas maneras pero a mi sí que me gustaría porque me estáis planteando un montón de dudas me estáis ahora mismo en un momento pero bueno todavía no lo sé todavía no lo sé hay que pensárselo pero por ejemplo yo que tengo un público y vengo un producto que es para todo el sector militariamente femenino eh al final mi con mi generación de contenidos está indiferenciando porque ¿por qué me vas a comprar algún pintalabios cuando tienes 60 marcas que te dan prácticamente el mismo producto? no tan bueno no tan bueno no tan bueno no tan bueno entonces eh nosotros lo que estamos haciendo mucho eh es probar porque eh yo no tengo ninguna forma de segmentar ni de escuchar a mi audiencia porque te pones a escuchar a mi gente eh o sea común creo que no tienen nada o yo no he encontrado nada que tengan común entonces al final lo que estamos haciendo es probar una cosa en un grupo luego irnos a otra y probar otra y vamos así intentando ¿no? entonces yo os veo como que tenéis una estrategia muy muy común en tu caso tú también has hecho una diferenciación has hecho no me diferencio sin embargo tengo la mejor calidad bueno claro pero si es que yo soy la de la empresa claro pero si lo que es eso cuando es que fuera todos los demás lo digan de mí y el canal el canal es tu diferenciación también tu canal es muy distinto al resto o sea claro es la apuesta de valor de la compañía después yo conozco a Abon a través de eh gente ¿no? puedo decirte tu estrategia de compañía es muy distinta a la de Steve Lauder totalmente distinta y aquí hay una estrategia de compañía para intentar llegar a un público segmentado que tienes muy claro quién es clarísimo después puedes generar dos contenidos o el que tiene que llegar a ese público que llega exclusivamente por ese canal que no tiene que ser un hombre que se lanza a la luna puede ser un contenido basado en que le llegue una cajita y le cuente una historia de una forma distinta y ya estás generando contenido de valor para que ese usuario porque es la experiencia que tú al final estás transmitiendo a ese usuario hay una cosa muy buena es echar de aquí o sea hay mil formas de cocinar el contenido cada uno puede lo bueno del contenido es que cada uno lo puede adaptar a lanzarlo a la luna generar un un lápiz que haga no sé que te cuente cuentos o sea lo bueno del contenido realmente es esto se puede adaptar muy fácilmente yo quiero ¿qué opinas tú? porque esto es una cosa que también me interesa mucho en vuestro caso es verdad que el proceso de venta es muy diferente muy diferente es decir no estáis en el corte ingreso o sea solo puedo acceder a vosotros a través de una persona que trabaja con la web y esto me parece es lo que realmente se hace diferente ¿qué tal que si en lugar de generar contenidos vídeos radio textos lo que sea os centráis en que esta experiencia sea tan diferente y tan magnífica que vuestros clientes generen contenidos nosotros trabajamos en los dos campos porque además es o sea la generación de contenido y lo que intercambio es completamente diferente una cosa es tu canal de ventas sobre el que no tienes ningún tipo de control sobre tu imagen de marca claro pero aquí y otra cosa es tu contenido de lo que es producto experiencia y demás entonces para mí eso que habéis tanto de coger y escuchar a la gente y tal es que me pierde o sea al final vendedoras no cuentan porque tus vendedoras también generan contenido ¿no? o sea como escucharlas y lo que dicen puede generar un modelo de contenido que vale que no lo controles tanto como sea estúpido tu empresa el producto que vendes y cómo funcionas marca o diferencia mucho respecto a otros sectores no 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 en cuanto a venderte a través de experiencias vosotros yo que sé igual aquí sois los que más lo habéis hecho en mucho tiempo que al final cada visita es una experiencia o lo debería ser entonces al final esas experiencias se puede convertir o igual ya son contenido y estamos hablando de contenido siempre de hacer un artículo un vídeo tal y luego esto lo enviar la visita y por eso digo que al final el tipo de contenido al final tienes que generar o mucho contenido para ayudar a mucha gente o tienes que segmentar mucho el tipo de contenido porque quieres contar algo eso es algo que pues o sea aquí el contexto digital que es maravilloso y os puede ayudar muchísimo si nosotros por ejemplo que somos como ella realmente nos basamos no tanto en el producto a lo mejor sino más en la emoción en la experiencia de esas personas que venden y que generan su propio negocio a partir de nosotros sí que es cierto que perdemos mucha identidad de marca porque pues nosotros tratamos de que sea más bonito de que se pintara el sabor perfecto y luego sale una señora pues con un bigote con no sé qué pintándose y entonces es pierdes mucho lo que tú quieres llegar a conseguir pero sí es cierto que trabajamos el contenido de otra forma más en emoción ¿no? en el crear y darle unas ayudas y unas formas para que generen su propio negocio y entonces sí que es la parte más emocional de la persona y ahí sí que creamos un montón de contenido y sobre todo en redes sociales a nosotros nos funciona mucho Facebook no solo el canal como marca sino que tenemos privado con ellas o el propio grupo de Whatsapp en ellas es en lo que más se pueden mover entonces sí que es distinto la forma a lo mejor de generar ese marketing de contenidos que digamos sino que es más personal emocional y que tanto por producto y sí que está de acuerdo con ella lo de la agencia nosotros si no estás en el día a día y conoces esas vendedoras es muy muy difícil que una agencia no se vive en ese sentido sí no en tema de redes sociales que obviamente la necesitamos pero sí en ese tipo de relación con nuestro cliente es más personal por decirlo tú querías decir algo antes también sí yo quería hablar de formatos de contenido sí porque qué formato es adecuado sí porque hemos hablado de artículos de vídeos y quería contar nuestro caso específico de tudespensa.com que acabamos de renovar toda nuestra web y una gran parte del presupuesto se ha ido en fotografías de productos imágenes de productos por ejemplo imágenes de gambas de estudio o sea todo eso entonces las imágenes también son un contenido muy potente y en nuestro caso que somos un e-commerce y vendemos solamente a través de internet es esencial para poder vender pero hay mucho dinero en generar esas fotografías y luego si no se entra en vuestra web nadie lo ve quiero decir hay que hay que siempre decíamos que estamos muy detrás de otros países en cuanto a marketing de contenidos y en estos países siempre se dice que hay que destinar una parte del presupuesto a amortizar eso a que se vea si tenemos distintas estrategias de marketing de contenidos pero creo que para un e-commerce es muy importante destinar recursos y tiempo a información de producto que una ficha de producto sea muy completa con imágenes texto vídeo todo lo que podamos aportar aparte tenemos otras estrategias pero creo que tenemos que invertir muchísimo en eso si es empezar la casa por los cimientos y no por el tejado como decíamos pero una vez había muchas veces en que ese contenido que creamos tenemos que hacer un spot o un banner para redirigir a ese contenido cuando hay formatos mucho más efectivos el propio google está claro que están los planes de medios pero hay muchas otras alternativas lo que están haciendo yo creo que estamos hablando de marketing de contenidos y cada uno en el fondo pensamos que son cosas diferentes me da la sensación para todos el marketing de contenidos no es lo mismo o sea para mi marketing de contenidos en el caso de tu despensa sería que con estas fotos maravillosas vuestra experiencia de la compra online escribierais un artículo o hicierais una unos vídeos en formato no voy a entrar ahora en el cual explicarais las bondades de las gambas y que tipos de gambas hay y que las gambas y las compras frescas pues son mucho mejores que si son congeladas y me lo estoy inventando lógicamente y ese artículo va firmado por tu despensa.com para mi eso es marketing de contenidos o si quieres y lo elevamos un poco más podrían haber generado el gran archi famoso programa de cocina que está puesto en televisión española y quien lo genera y lo produce es esta son ellos y ahí se convierten en productores y amortizan toda su marca y tienen un y tienen un ROI y unos KPIs totalmente medibles y asumibles a nivel de inversión y retorno para mi eso para mi eh que igual estoy equivocada no es marketing de contenidos es el es el es un patrocinio que lleva dentro un contenido no y te cuento la diferencia no es un patrocinio porque la marca aquí no está haciendo no está colocando producto para que se exponga la marca está generando el producto es decir ¿el producto cuál es? nosotros 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 somos una marca de Pernod Ricard que tiene un whisky fantástico y dice voy a patrocinar la nieve y se ponen en contexto de patrocinar la nieve pero si Pernod Ricard decide que en su estrategia de marketing mañana para patrocinar la nieve es generar un programa en la dos del cual va a contar cómo es la nieve para el público joven y cómo la viven y van a conectar por aquí y lo generan ellos y al final sale producido por Pernod Ricard aquí la diferencia es que la marca está generando producto propio no solo whisky sino genera producto de contenido y aquí es donde está el gran foco el gran foco y el gran rompehielos al cual nos tenemos que afrontar la gente de agencia los que nos dedicamos o queremos hacer contenidos para que las marcas entiendan que lo que tienen que convertirse es en productores es en productores cambio totalmente hay un ejemplo hay un ejemplo estoy de acuerdo bueno no tenemos que estar de acuerdo pero digo que es un punto de vista del cual se tiene que tener muy claro yo hablaba de escribir un artículo me da igual o sea estás cambiando el soporte me da igual escribir un artículo en el cual al final dices que las gambas son muy buenas y que producir un programa de televisión es un problema de presupuesto muchas veces pero la diferencia es no escribas el artículo gestiona un medio nuevo como esta revista que es nueva del cual salimos este mes aprovecho y genera la revista para que para que puedas monetizar esta revista y que tenga retorno y que tenga un tema de presupuesto claro es muy distinto el problema es que las compañías que no pueden generar una revista o no pueden eh esto eh producir un programa no puede ser o haces eso o no haces marketing pero mira a lo mejor eludirán la televisión claro no por ello dejará de ser una forma de comunicación no intrusiva yo en ánimo de simplificar tardo 30 segundos eh lo que has contado absolutamente lúcido a mi me gusta simplificar mucho más las cosas es tan sencillo como si yo estoy interrumpiendo al usuario eh habéis oído cien mil veces lo de push eso significa que voy a tener todas las posibilidades de irritarle y no de atraerle si por el contrario le estoy ofreciendo algo que tenga un valor para él valor es una palabra super sobada y que se entiende poco utilidad informativa que entiendo que es lo que vosotros dais o utilidad de entretenimiento entonces eso es pull porque al consumidor le va a volar y va a tirar del hilo y va a querer más independientemente de cuáles sean los formatos si lo que estoy haciendo es ofrecer una comunicación de valor entonces esto es lo nuevo de lo que entiendo que nos hemos reunido para hablar hoy luego un punto ya me callo respecto al tema de agencias por alusiones también creo que hay un punto de encuentro entre los dos yo tampoco estoy totalmente de acuerdo contigo Gil en absoluto creo que hay 300.000 agencias en España capacitadas para hacer contenidos no no contenido no contenido no digo que hay muchísimas agencias de las cuales te pueden dar un muy buen valor creativo o de gestión de marca de contenido tienes que buscar y escoger muy bien quien hay porque hay poquísimas exacto el tema es y ahí voy los publicitarios y yo todavía pues me sigo considerando publicitario tradicionalmente hemos vendido creatividad la creatividad ellos anunciantes que normalmente la entiende como efectismo nos vamos a San Sebastián y nos damos besos y premios a ver quién tiene el eslogan más llamativo o quién es el más listo y ahora el juego ya no consiguen esto el juego consiste en ganarse en audiencia para escribir un guión potente del programa de tele que tú has sugerido aquí a Paco o para escribir los artículos que ella necesita es que a lo mejor ya no necesito un redactor publicitario necesito un periodista necesito un guionista y por lo tanto la metodología es diferente el know-how es diferente entonces ya no hay 300.000 sino que hay pues menos entonces yo creo que ahí es de donde viene la desconfianza de ellos o muchas veces la desorientación de decir a quién llamo si estos a lo que van es a San Sebastián a San Sebastián a ganar soles con todo el cariño para el que se quiera para el que se quiera seguir dedicando a eso pero eso es otra pero os tengo que decir una cosa el referente a San Sebastián ¿Cuántos periodistas hay en las salas? ¿Cuántos periodistas hay en las salas? ¿Cuántos periodistas hay en las salas? Aquí está Ángel que no para de escribir gracias a Ángel y aquí está Víctor y ya está ¿Tú eres periodista de formación? ¿Tú, Ima? ¿Abogada? ¿Abogada y tú, Ana? ¿Abogada también? ¿Abogada también? Ah, sí Ligeramente contaminada ¿Eh? Ligeramente contaminada con empresariales voy a hacer otra no, no, no contra todos no, en serio el... el... estoy escuchando y la verdad es que es una reflexión que igual no había hecho en vosotros hasta ahora en comunicaciones agencias de comunicación de relaciones públicas llevamos siglos haciendo contenidos o sea, la diferencia aquí es que ahora desde las agencias de publicidad y marketing han visto que es interesante que ahora ya tenemos métricas mejores que las que teníamos hace 20 años y queremos apropiarnos de los contenidos pero realmente o sea, es que a ver entre hacer un artículo hacer... eh... teleprogramas o sea, yo... yo hace 15 años hacía eventos y hacía contenidos ¿verdad? de vídeo en radio en lo que fuera la única diferencia real es esta que ahora se puede medir y se puede incluir en las... bueno... y que... y que tenemos muchos más soportes de los que había antes que tenemos muchos más soportes para contar esas cosas porque yo también hace muchísimos años eh... cuando estaba en otra empresa también financiera eh... hicimos producción de varios programas y nadie hablaba de marketing de contenidos o sea, efectivamente eso se ha hecho y ahora se le ha puesto un nombre y se ha amplificado porque tenemos muchísimos más soportes en los cuales poder dar ese contenido antes tenías televisión radio y prensa punto ahora tienes... pero lo que David dice es eso que estamos aquí hablando vendiendo cosas que ya no son... no, se les ha cambiado nombre se les ha... se les ha... se les ha puesto un nuevo nombre y sinceramente estoy de acuerdo con Gil con la... la importancia para las marcas que entiendan las marcas que pueden ser productores de contenidos o sea que la relación sea algo distinta a... mando un brief a la agencia y ya está lo que queráis o pongo aquí un dinero para que salga mi... sí, la relación tiene que salir pero tampoco no es tanto Red Bull es un gran ejemplo o sea Red Bull ha hecho una evolución pero Red Bull al señor Felix Baumgartner lo llevan patrocinando desde 1998 ojo cuando no era nadie y llevan patrocinios desde 1989 también de gente que hace... que sube en la montaña en el pueblo en Fux Lamsey donde está la... la sede y los siguen patrocinando hoy en día y esto también es importante no solamente que hagan... claro es que parte de la estrategia o sea es que estamos otra vez igual parte de toda la estrategia de la compañía de cómo quiera llegar y en qué formato quiera llegar y es launch es launch es a largo plazo no es de hacer una acción Sí, justo me... me ha quitado un poco Eva la frase de la... de la... que tenía en mente pero bueno está bien porque así reprende un poco mi... un poco en relación a lo que comentaba Ana de las agencias que llevaba aquí un poco con ganas de... de soltarlo eh... a ver efectivamente yo creo que que lo que... hay que cambiar de... de... de ese planteamiento que comentabas es la relación cliente-agencia lo que no puede ser es que... eh... a nosotros nos pasa espero que ninguno de los clientes que hay en esta sala sea así pero con determinados clientes sí que nos pasa a veces en plan... eso... te lanzan un brief y ala a... a reportarme semanalmente resultados pero claro es que en determinados casos como es el vuestro como puede ser el caso de Boston Medical Group eh... esto del lado de la agencia es... muy muy complicado no... no complicado desde el punto de vista estratégico ojo porque yo creo que la estrategia es ahí el gran valor que... que actualmente ofrecen las agencias de medios eh... creativas eh... de brand content como... como nos queramos posicionar cada uno de ellos pero es verdad que lo que tiene que cambiar eh... si no ha cambiado ya en determinados clientes es la relación que tiene con su agencia y yo no dudo que en vuestro caso una agencia pueda ser de muchísimo valor incluso en la parte de... de branded content pero eso sí... requiere eh... eh... una relación muy muy estrecha eh... sobre el expertise que tenéis vosotros de la marca que lógicamente eh... y ahí tengo mis diferencias con... con JIR eh... en que... alguien pueda ser... pueda llegar a ser capaz de tener tanto expertise como vosotros eh... pero bueno es fácilmente solucionable si la relación es muy muy estrecha eh... anunciante agencia y se le da un briefing concreto sobre tipos de... de objetivos que se quieren lograr la agencia en este caso eh... puede establecer qué tipos de contenidos son más eficaces para determinados momentos incluso en determinados momentos del día qué tipo de contenido es el que hay que promocionar o darle más visibilidad o en otros determinados momentos del día eh... generar más... generar más contenido de expertos de sus usuarios que quieren saber pues cuáles son los fondos de inversión más interesantes o qué valor puede tener el Boston Medical Group para un usuario que es verdad no va a estar diciendo en Facebook oye tengo este problema a ver que él me lo soluciona no... está buscando un contenido que le dé respuesta a sus necesidades y si... si cree que ese contenido eh... hablado por manos expertas es interesante para él pues seguramente cogerá el teléfono y dirá oye, estos tíos saben de qué de qué hablan les voy a llamar a ellos porque... porque son unos cracks entonces yo creo que que efectivamente eh... como decía Rebar para mí la gran diferencia es no decir toma agencia aquí a currar y a hacer un... la mejor estrategia de contenido no... porque es que es imposible saber más de lo que sabéis vosotros pero es verdad que muchos anunciantes pecan de eso toma y a currar cuando la relación tiene que ser precisamente por lo complicado que es ahora el marketing con esto de los contenidos con la complejidad del panel con la complejidad de... conseguir las ventas que antes se generaban de una forma mucho más push lanzabas un impulso y a generar ventas ahora es todo mucho más complicado y requiere esa integración entre cliente agencia creatividad eh... trabajando un poco todos juntos y efectivamente lo malo o lo bueno es que no es nada nuevo sino que... esto se lleva haciendo muchos años quizá en algún momento hemos perdido el norte y todo se ha basado en... en estrategias muy resultadistas que... que bueno... que ahora vuelven a ser un poco más complicadas ¿no? no es bien una agencia tiene que ser una extensión de tu departamento total sí sí efectivamente me gustaría haceros una pregunta porque es que la experiencia que tenemos nosotros es totalmente distinta yo creo en la mayoría de las empresas Canal Car no trabaja con agencias no queréis saber nada eh... la creatividad siempre se ha hecho todo interno de hecho si os metéis pues en la web las cuñas todo eso hay cosas que... que les faltan calidad ¿de acuerdo? eh... pero la experiencia que he tenido yo por lo menos en content marketing que funciona ha sido así es decir que lo que yo he visto me gustaría oír ejemplos que no han sido así porque desconozco pero los ejemplos que he visto siempre han sido a mí como me gusta la tecnología es ejemplos de fundadores que han empezado una startup ¿y qué hacen? ¿cómo es el fundador? uno, distilo la experiencia ¿eh? le importa más que a nadie lo que está haciendo y se pone a escribir sobre ello entonces son historias muy personales muy concretas y encima las escribe sin tener ningún ninguna capacidad de alcanzar a nadie lo escribe como si fuese solo para él mismo y empieza a atraer poco a poco a gente o gente que le interesa mucho y a lo mejor hablan de él de verdad y se produce una viralidad natural no orgánica y como es él que lo está escribiendo no es una empresa está solo o con su cofundador es muy personal habla de tú a tú no es la empresa dirigiéndose a su público ¿no? entonces esa es la experiencia que yo he tenido de ver content marketing que funciona creo en ello me gustaría conocer y dije bueno habéis mencionado Red Bull pero la verdad es que Red Bull yo no es algo que sigo ¿no? pero yo sí que sigo una serie de blogs de gente de personas no de empresas pero esas personas han fundado empresas de tecnología yo creo que yo creo que no son excluyentes o sea yo creo que que estamos hablando primero eh tú puedes generar un contenido como lo estás contando y no es excluyente de trabajar con una agencia que te ayude en una estrategia para lo mejor poder llegar con ese contenido en otros medios que a ti que a nosotros no se nos ocurren o no los vemos o no los hemos detectado como algo que... o sea no es excluyente estoy de acuerdo contigo Jaime que la agencia eh tiene un papel en la estrategia importante sobre todo porque conoce mucho mucho más profundidad los medios que nosotros conoce mucho más profundidad las tendencias puede aplicar cosas de empresas de consumo que funcionan para el sector financiero y que a lo mejor tú tienes una cierta prevención o sea no son excluyentes igual que no es excluyente lo que tú has dicho el hacer un contenido muy personal eh uno que hace una startup con que te ayuden a eso eh amplificarlo ¿no? eh ver cómo se puede trasladar o sea no es o una cosa u otra es una suma de cosas y además cada compañía en función del momento en el que se encuentre la compañía de desarrollo tiene más sentido que utilice unas cosas o que utilice otras a lo mejor si estás empezando tiene todo el sentido esa parte personal cuando ya eres una gran compañía tienes que dar otros pasos adicionales ¿pero tenéis algún ejemplo? Sí te voy a dar un ejemplo muy bueno y en el sector de la automoción en el sector de la automoción y también llevado al contexto de gran compañía de coches Volvo en los años 90 se posicionó como la marca más segura del mundo ¿vale? todo el mundo sabía que un Volvo era seguridad eh en en 2015 se encuentran con un rediseño totalmente de sus productos dejan de ser coches cuadrados pasan a ser coches más redondos y eso lo mete en un contexto de de producto del cual todos son iguales y dice ¿cómo puedo conseguir generar noticia vendiendo seguridad a través del contenido? coge una agencia de las mejores del mundo actualmente que es Grey en Estados Unidos y generan un producto la marca genera un producto que es para salvar vidas y no es un coche es un spray del cual los ciclistas de Inglaterra para que no los atropellen es un spray transparente que ahora se está produciendo y se vende es un self spray del cual la gente se lo pone encima de la ropa y cuando tú vas en bicicleta los coches te ven porque quedas iluminado al 100% esto es marketing de contenido de alta gama como ejemplo para crecerlo a a a a a de altísima gama no 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 altísima gama pero no no pero quiero deciros y aquí por qué lo quiero poner como ejemplo de valor porque esto lo va a hacer o un fundador o una agencia de publicidad o trabajadores muy listos que tengas en tu empresa que constantemente te generen valor porque buscan cosas del cual se puede generar que sucede que cuando un trabajador loco y esto yo lo he vivido y nos pasa constantemente en la agencia incluso en anunciante le va a su departamento de marketing y a su jefe le dice oye Antonio por qué no hacemos un un el primer lápiz que que genera tinta invisible porque no sé qué venga Antonio vete vete tráeme tráeme a ver cuántos likes hemos tenido en facebook y en youtube y ya dejaremos esto para otro día o sea quiero decir al final el contenido es muy complejo que entre en un departamento pero bueno porque es que no tenemos tiempo para mí es que no estamos hablando de lo que tenemos que tener o sea que que ha producido para Volvo ese spray pues mira ese spray para Volvo ha producido que todo su posicionamiento de los años 90 que era seguridad de una forma implícita a la estrategia que habían generado que se habían gastado millones y millones de dólares en un contexto de nueva comunicación y sobre todo en un país en concreto consiguiera estar en todos los blogs de tecnología de innovación bueno aquí llegó incluso aquí o sea pero sí pero para mí para mí es un ejemplo es un ejemplo de comunicación del cual cómo puedes generar notoriedad de marca y estrategia a través de un producto propio pero para mí hay un tema lo mueves y cómo lo mueves antes había aquí una pregunta que dice cómo llega una marca que genera contenido pues con contenido propio con contenido de alto valor que todos los blogs de marketing directo de ad week de tech de cualquier disciplina del cual genera notoriedad y noticia te lo publiquen y eso tiene un retorno que realmente el retorno que ha tenido esta campaña un usuario final que luego un usuario normal y corriente que le interesa la banca de coches igual no le bueno supongamos que haya llegado y que haya tenido ese alcance es decir ha llegado una vez ok pero por ejemplo yo antes bueno yo antes de Canacar trabajaba en Microsoft era jefe de proyecto de Microsoft Excel en Redmond yo el blog que leía era el blog interno de Jensen Harris buenísimo el que claro no no el externo porque el externo no cuentan todos los trucos interesantes claro el interno Jensen Harris es el que inventó el Ribbon es el que bueno es decir cambiar el menú en Microsoft en Office pero tenía un blog externo que lo podéis ver y tal pero hay uno interno que envía un email a todos los MST de Microsoft y tú te puedes suscribir y son cosas internas ¿qué pasa? que cuenta cosas mucho más jugosas cosas que por alguna razón yo me pregunto pero esto tampoco pasaría nada si se cuenta todo el mundo la locura ¿no? porque lo que quiere es generar valor desde dentro para que los propios trabajadores generen algo desde el interior pero yo ya no puedo seguir yo ya no puedo seguir ese contenido y ya no perdón porque yo ya no soy full time free David John Deere se considera ya no tengo claro mi email ya me ha cancelado ya no soy un teado John Deere se considera automoción tractores ¿verdad? John Deere se considera automoción ¿no? los tractores si si hay una revista que lleva décadas en Estados Unidos dirigiéndose a los granjeros de la América Profunda si si no conoces el caso te lo recomiendo conozco la marca conozco que además hace mucho vestimenta tal a la gente en la universidad yo estudia ahí les encanta llevar la gorra de John Deere eso es marketing estamos hablando de marketing de contenido es que eso es marketing es una revista empresa que llega de forma recurrente si ofrece sólo información útil a los gráficos no porque lo produce John Deere es un buen ejemplo pero eso es marketing eso es lo que llevamos haciendo las empresas toda la vida o sea no porque John Deere y lo devuelvo también lo hacemos o sea nosotros yo trabajo en una empresa de recambio que nadie conoce que es el producto más feo para el usuario final porque nadie lo ve está debajo de ahí del chasis de lo bonito del coche de la marca BMW debajo estamos nosotros nadie lo conoce pero producimos productos que no tienen nada que ver con nuestros propios productos para ayudar a los mecánicos producimos herramientas para poder ayudar a no sé quién producimos nuestra revista para nuestro canal de distribución etcétera etcétera eso es el marketing de toda la vida cuando todo eso marketing o sea el contenido ya existe entre las empresas en muchos casos cuando eso se convierte en publicidad que es lo que estamos hablando ahora y es cuando aparecen nuevos medios que nos permiten comunicar esos contenidos o sea pero la revista de John Deere no es publicidad la revista es un medio claro porque la gente incluso pagaría y de hecho como bien decía Bill tiene publicidad dentro de Coca-Cola o de... exacto porque es interesante como me genera un valor yo tiro de él es lo que decíamos antes la comunicación intrusiva que me ha gustado mucho ese concepto porque al final te comunicas de una forma o sea algo que le interesa a la gente que le va a gustar y que encima está dejando de tu semillita pero sin ser demasiado bestia por así decirlo si yo soy granjero y me estás dando información yo ya sé que la revista viene de John Deere claro y te entretiene te llevas a casa te llevas a tu casa nosotros hacíamos una una empresa de turismo donde trabajaba y los agentes de viajes se llevaban a casa y se dían una revista a su casa porque les molaba lo que veían es un poco de secreto ¿quién ha estudiado aquí publicidad y relaciones públicas? por ejemplo ¿alguien ha estudiado esto? ¿a que parecen? siempre nos lo han enseñado como dos disciplinas totalmente separadas y yo creo que bueno, de hecho relaciones públicas que dice hablaba más bien poco claro eso es cierto eso es cierto pero creo que hemos llegado a un momento donde por fin se produce una confluencia es decir ¿qué importa si o sea a la gente piensa que un contenido que interesa al usuario ya no tiene que pagar de ningún modo por ello y si pudieras distribuirlo pagando muy poquito muy poquito porque interesa al usuario entonces tiene mejor rendimiento para los publishers y aquí traemos nosotros la voz de los medios junto con vosotros entonces al final como tiene mejor rendimiento porque interesa al usuario se puede pagar menos pagando muy poquito ese contenido lo pudo lo que pasa es que nosotros por ejemplo que tenemos en la oficina como co-workers una agencia de relaciones públicas y claro si lo contamos le contamos lo que leemos le mostramos las portadas que las agencias de relaciones públicas empiezan a pagar por ciertas cosas y claro no puede ser no puede ser porque nos pervierte totalmente el modelo de negocio y sin embargo es cuando estamos más cerca por fin de borrar las fronteras gracias a eso a que se puede hacer cosas tan interesantes desde la gente de publicidad que ya son casi relaciones públicas y viceversa anteveño ahí ya puedes poner tu nota de prensa y luego nosotros la decimos si anteveño ha comprado esa plataforma en notas de prensa que se compren nosotros también en notas de prensa es decir déjate ya de notas de prensa pagador lo que tienes que hacer es hacer una introspección ver lo tuyo bueno con las analíticas con esas herramientas porque todos tenemos algo bueno publicado sobre nosotros puede que no esté en nuestro propio blog puede que esté un artículo que habéis hablado por ejemplo vosotros bien sobre nosotros pues por qué no vamos a cogerlo y utilizarlo como base en nuestra creatividad o incluso lanzar por ejemplo una campaña de SEM por qué voy a lanzar las visitas hacia mi autobombo hacia mi blog hacia mi web que la gente pone el filtro autobombo desde el anuncio con mi marca autobombo tal 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 hacer estudios de post-test porque es que es verdad que se hace post-test para ver si ha gustado algo pero no se mide el rechazo que estaba hablando Javier y es verdad la publicidad tal cual tirando un poco piedras sobre eso de lo que hemos vivido nosotros 16 años genera rechazo y eso nunca se mide en cambio ahora pues se puede yo si cojo el artículo que ha hablado marketing directo y lo pongo en mis espacios publicitarios y tal puede generar mucha más credibilidad porque le hice un tercero con credibilidad y además hay un tema muy importante que no ha salido y y todos los anunciantes aquí creo que que es bueno que lo tengáis en cuenta y por eso deberéis de invertir más en contenido que es el los adblockers o sea a día de hoy el mundo digital va a dar un vuelco que es increíble el 50% de los millennials público del cual muchos y bueno sobre todo ellos ya lo saben tienen que intentar llegar porque es muy complejo llegar a ellos están utilizando este sistema de bloqueo de publicidad digital si no se genera contenido de valor a través de emociones para contactar con esta gente las marcas van a llegar y van a ser deficientes en un futuro la única fórmula de generar contenido de valor y generar emociones pasa por los contenidos de las propias marcas esta es la realidad aparte de los anuncios que amplifican aparte de las redes sociales que tenemos que estar dos en redes sociales pero sabe usted que tiene que estar en redes sociales para generar orgánico no para estar en redes sociales sino para posicionar su página web su producto dentro de un contexto digital pues debería saberlo y ahora lo que debería saber es que vienen los adblockers que vienen súper fuertes vienen súper fuertes y la única fórmula de saltarlas es generar todo contenido y valor y le damos noticias que ya parece que también las marcas están los padres están explicando por favor si adblocker tal luego están echando los usuarios hay ya muchas con lo cual parece que se puede frenar un poco esta tendencia pero se puede frenar pero es que el usuario pero el usuario es que es libre es que tiene libre albedrío entonces aquí tienes dos opciones los adblockers que eso es una realidad y luego fijémonos en nosotros como vemos una... cualquier página que veamos yo no sé vosotros pero yo ya los opos los tengo educados para que digamos que el marco prescindo de él no porque quiera prescindir o sea no porque no porque lo haga aposta sino porque prescindo literalmente de él o sea me voy al centro pero igual el cerebro no lo ve por eso por eso entonces por eso pero depende si lo ves en el ordenador sí pero si tú lo ves en el móvil o en el ipad lo abres y de hecho una vez estás leyendo el periódico y hay un banner que te está molestando porque se mueve o cuesta la vocecita si si tienes los dedos muy gordos y Rita no lo puede aserrar lo vas a abrir y otra cosa de hecho la mayor crítica a los formatos de display tal y como los entendemos son los formatos expandibles y lo que era antes decíamos rich media que era el típico formato que pasabas el rato y te salía ahí cualquier tipo de cajo bailando por ahí una cosa que está pasando y estamos yéndonos un poco el tema en casi todas las páginas es que tarda muchísimo en cargar el contenido de lo que tú quieres ver porque están sirviendo los diferentes formatos de publicidad y hasta que no sale el banner no sale el contenido y entonces dices ¿qué pasa? bueno pues pasa que tienes que esperar a que carguen el banner ¿a alguien le funciona el display? ya que es un buen nicho ya que es un buen nicho para preguntarnos ¿a alguien le funciona el display? es uno de los caminos del futuro y por eso formamos parte de la asociación y por eso lo trabajamos mucho pero no de forma aislada o sea necesita de muchas otras herramientas al final obviamente el display tiene su rol funciona pero yo creo el reto para nosotros y el reto que ha estado en las agencias en tanto las agencias de medios como las agencias creativas es vendernos a los clientes a los anunciantes el rol del contenido es que lo habéis hecho fatal o sea lo habéis hecho un culo y le viro a él porque no ha habido métricas no ha habido retorno y al final era la apuesta del anunciante creativo guay que iba a meterse en contenido hasta que llegaba el jefe y decía ¿qué haces tío? que está en la pasta en esto y tal gasto en esto no solo toda la razón sino toda la fe punto razón pues ahora obviamente nosotros que cada día somos más analíticos dependemos de Big Data sabemos claramente hacia donde vamos joder estás hablando Big Data de la Nilticae no puedes irte a contenido y decir bueno y esta parte la invierto a ver si a ver si funciona 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 no yo creo que ahí ha estado el retorno pero hemos con muchas marcas con todo el portfolio que tenemos en algunas hemos hecho ejercicios hemos probado mucho experimentado y hemos dicho en esta foco digital solo contenido te cuesta muchísimo crear una autoridad de marca te cuesta muchísimo llevarte a ciertos ratios de conversión y llegar a tener ese engagement ¿no? cuando combinas te das cuenta que el balance te lo trae pero es lo que hablábamos es que depende de cual sea tu empresa tu negocio tu portfolio de productos lo que tienes que hacer es utilizar o sea tienes que utilizarlo todo pero con diferente peso lo que hablábamos antes hay que estar en redes sociales hay que estar en redes sociales hay que estar en redes sociales bueno hay que estar en redes sociales si tienes una estrategia adecuada a lo que tú vendes en esas redes no todo el mundo tiene que estar igual en redes sociales es que a lo mejor para para mí estar en redes sociales lo que quieres es poner cinco tweets en una semana y estoy en redes sociales y estoy como quiero estar y esa es mi estrategia porque estoy dando lo que digo tiene un valor no me limito a poner la n noticia que ha salido ya en 40 sitios y dices wow es que estás siendo poco activo no no estoy siendo lo que necesito ser para mi producto probablemente vosotros tendréis que estar constantemente no sé qué lo has probado ha sido amarro como Eva lo mencionaba antes la perseverancia no se trata de hacer algo y probar esto no es una cuestión de hacer una cosita un día y a ver si funciona y entonces tenemos que ser también de lo viral o sea las métricas que hemos usado hasta ahora cuántos likes tienes en facebook me da igual o sea si tienes 50.000 likes en facebook pero no te hablan no te comparten no están contigo y no creces en ventas porque vamos a engañarnos y aquí todos estamos para vender dura un día ya pero eso desaparece pero eso también depende un poco porque mi empresa te dice ¿qué tal los contenidos? pues bien no lo hemos conseguido y ¿cuánto ha sido viral? y te quedas media y dices pues de uno pero al final a la empresa que le importa ¿cuánto vendes? ¿cuánto vienes a vender? esto es lo mismo tú cuando estás haciendo una generación de contenidos a partir que yo hago tú haces una generación de contenidos estás teniendo unas métricas de cuánto te comparten cuánto comentan no sé qué pero luego en realidad te van a pedir cuánto lo venden y si la venta no es solo es dentro de tres días pero esto hoy en día se mide ¿alguien se mide? bueno de hecho la calidad de hecho el gran titular que dieron el otro día es que en 2016 van a medir las emociones si, si, si o sea el big data que miedo o sea por dios o no o no o no porque realmente el contexto de poder generar el impacto emocional que genera un contenido a un usuario va a ser realmente el medible y antes decíais una cosa que realmente es muy importante nos hemos dedicado los últimos 5 o 7 años en contexto de muchas agencias digitales a comprar likes a los clientes esto ha sido la gran el gran mal del contexto viral de las métricas y todos los rollos estos ¿por qué? porque a cuantos más likes hay mejor ha funcionado y todo el mundo puede justificar aquí a su jefe que eso ha funcionado de puta madre porque ha tenido 2500 likes ¿y qué sucedió ahí? pues no que la creatividad estaba de puta madre pero los likes estaban comprados tiendes a buscar la broma continua en vez de la argumentación constante claro cuando midan las emociones si realmente llega en contexto de big data va a ser cuando realmente tengamos un tangible real de si aquello funciona y genera engagement con el usuario yo creo que por ahí donde la gran aportación va a ser toda la parte de nuestro marketing total bueno es otra línea es otra línea es otra línea a de verdad ver cómo y qué es lo que estás haciendo pero yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar por lo menos esa es mi opinión no sé si estaré de acuerdo y me interesaría que muchísimo como dijeras yo entiendo el marketing en su sentido más amplio ¿eh? metopublicidad metorrelaciones públicas en su sentido más amplio como la principal herramienta que ayuda a vender la palabra es ayuda hay alguna empresa algún tipo de producto que puede el marketing puede vender por sí solo pero no es la mayoría la mayoría ayudamos a vender entonces eh todas estas métricas y tal están fenomenal pero si se fija todo en cuántos likes eh qué viralidad ha tenido te expones a tener un éxito entre comillas porque efectivamente pueden haber medios no muy ortodoxos para tener unas cifras muy altas y no haber ayudado a vender o puede pasar lo contrario que no tengas una viralidad excepcional pero sí que hayas ayudado pero yo creo que si tienes claro cuáles son tus palancas para ayudarte a vender o sea que es un tema de consideración es un tema de no sé de un atributo concreto de imagen efectivamente y es una suma de cosas o sea muchas veces eh todos compramos algo a veces por impulso porque hemos visto nos llama la atención y compramos y otras veces por sucesivos impactos o sea tú recibes uno recibes otro otro que no te has dado cuenta otro que y de repente un día cuando vas a comprar compras eso que haces que te ha estado convenciendo durante un tiempo ¿no? entonces eh es muy importante el el no perder el foco el marketing ayuda a vender ayuda ayuda y luego estaba mencionando un tema del futuro que me parecía fascinante y que convive mucho con la compra programática al final ¿no? bueno para nosotros al final el objetivo es dar el contenido correcto en el momento correcto al usuario correcto que al final es haciendo todos queremos sigue ese es el futuro al final lo que nos cuesta muchas veces con el contenido es cómo lo distribuyes exactamente si estás tocando a la persona correcta y yo creo que ya muchos estamos invirtiendo mucho en programática con ese objetivo luego hay que crear el contenido correcto obviamente que ahí está eso no te hace ninguna eso no te hace ninguna programática eso no te hace ningún al menos todavía ningún no con inteligencia artificial no sé unos años pero no de adaptar el contenido claro que sí hay una empresa es importante sobre eso hablaba el otro día que te comentaba antes del desayuno cali castellano en México y decía oye no nos olviden no pensemos en los me gustas en los likes no pensemos en que en que cualquier contenido hay que distribuirlo ahora hago un inciso pensemos al revés pensemos en generar buenos contenidos que se distribuyan por sí solos que pasa que como decía antes esto es muy muy difícil y ahí entra otra vez en valor un poco los marketinianos un poco de decir oye si no tengo un contenido tan tan atractivo como para moverse por sí solo tendré que invertir algo en distribución efectivamente la programática no tener que generar contenido pero no tener que generar contenido te ayuda a distribuir ciertos contenidos o te ayuda a impactar un usuario en un momento dado cuando ha abandonado tu web o a venderle otro producto o a hacer estrategias de cross-sharing de up-sharing o sea tiene muchos valores quizá en el punto de vista del contenido más para la distribución es una forma de medir cuando hablas de las emociones si realmente la programática idealmente no va a ser el target correcto no sé que estés clonando 80 millones de cookies si que te estás haciendo look-alike de un usuario pero al menos puedes medir en la gente que yo quiero si yo sé que tú eres mi target y tengo 800 como tú al menos sé que mi contenido qué reacción te provoca ¿no? porque eres el adecuado es muchas veces la publicidad con programática se se llama publicidad con publicidad para llevar a contenido y ahí ya hay no, no, no sí, sí, no es decir justamente hasta donde lo hemos utilizado todos ha sido ahí ¿no? con publicidad la cuestión es que el objetivo por eso digo que el futuro llegará ahí ¿no? que justamente donde tenemos que llegar es que se lo pregunten a alguien no sé si lo hacéis pero es bueno que lo estudiéis todos los anunciantes el case hackers de las gafas de David Moreno no sé si conocéis bueno, es la empresa española fundadores de veintipocos años la están facturando veintiún millones de euros a día de hoy y el otro día nos contaba cómo consiguieron meterse en la en una marca española meterse a patrocinar los Lakers de la NBA sí no sé si conocéis el caso pero es espectacular se hacen todo ellos todo ellos su lema es nosotros lanzamos nosotros lanzamos el dardo y si damos con la idea después pintamos la diana y decimos que eso mola y funciona o sea este es su lema o sea son ni agencias ni son unos locos que tiran y tiran y tiran el otro día hicieron un debate contra el cortingues lo podéis ver están bien son unas caras exacto si os cuentan si os cuentan cómo llegaron al NBA y te das cuenta el product placement que hicieron ahí de branded content para llegar a todas las celebrities de Estados Unidos y llegar a facturar en menos de seis años veintiún millones de euros vais a entender muy muy bien cómo una una compañía sea la que sea con producto propio puede generar contenido de alta calidad y fomentar valor de marca y crecer y crecer en contexto de crisis y solo vendiendo producto chino a veinticinco euros a través de digital exclusivamente digital y con un contexto de compra programática totalmente exacto es espectacular es brutal o sea tú te metes en el país están te metes en Facebook están si antes te has metido y has aplicado tus cookies en su web pero es interesante que lo estudiéis porque es de es de es de es de todo por internet ellos sabían que sabían meter por internet entonces pues tienen que dar con el producto de hecho han probado con más los pararatas están ahí pero yo creo que no eran los primeros ¿no? primero knock around puede ser? no, claro estoy seguro sí ellos distribuían knock around y dijeron esto también lo dejaron ellos llegaron a una facturación de un millón de euros llegaron a una facturación de un millón de euros con su partner de California hasta el momento que dijeron oye este tío está todo el día surfeando no lo contactamos pasamos de él y vamos a fabricar las muestras y de ahí pum bueno contado por David que es el fundador en charlas hay otra vez que lo cuentas hay otra vez que lo cuentas si David es como lo que quería comentaros y yo estoy escuchando os estoy escuchando a todos que está siendo muy atractivo todo lo que se está comentando pues claro cuando hablamos de marketing de contenidos esto es todo un poco genérico porque dependemos de el ciclo de vida en el que esté la empresa el sector en el cual estemos hablando esto es muy genérico vale lo que si hay no sé si estáis de acuerdo conmigo o no que hay dos cosas que son dos piedras angulares eh para cualquier empresa eh partiendo de su de su pasado su presente e incluso de su futuro que son las palabras reputación la reputación que tiene la empresa reputación no solamente como como un activo sino el acceso a esa reputación es decir hoy día por ejemplo estamos aquí pues eh tu despensa el punto com tenemos vale tenemos distintas empresas de gran consumo por así decirlo con canales distintos con una reputación distinta con una historia distinta con un ciclo de vida distinto pero lo que es el trabajo a nivel de marketing de contenidos de lo que es la palabra reputación dentro de reputación es el acceso el rigor que tienen esos productos esos servicios esa apetecibilidad que hablamos antes de las fotos y tal y luego la parte que tú comentabas del tema de Volvo Volvo vuelvo a tener una reputación pero lo que ha hecho es dar un paso a a mayores con el tema de la vitalidad es decir la parte emocional es decir no es que ahora mi parte de reputación la maximizo en otra dimensión con la con algo viral con algo vital o emocional ¿no? entonces aquí es donde yo creo que hay dos piedras angulares ¿vale? en las cuales yo creo que que también quería vuestra opinión que es el tema de trabajar en lo que es la parte racional y la parte que no es racional que es más emocional ¿no? pero que claro tú no puedes vender emocionalidad cuando no hay una realidad detrás ¿no? entonces yo ahora quiero sacar un whisky pues voy a tener fastidiado con Valences por ejemplo que es una de vuestras marcas ¿no? ¿por qué? porque a mí no me conoce nadie y yo puedo hacer una campaña muy viral tener un contexto de pero puedo ser una moda pasajera ¿por qué? porque soy super guay he hecho una campaña que he tenido yo digo una viralidad es muy emocional pero no no estoy presente en los canales por ejemplo por eso es importante hacer un plan de comunicación a nivel de contenidos para que también los los canales de acceso que tienen tus clientes finales existan porque si no nos tenemos que abrir al mundo virtual que es la compra online y tal ¿por qué? porque a lo mejor en supermercados no te dejan estar ¿no? entonces el tema de reputación es muy importante trabajarlo no solamente para el consumidor final sino también para el el jefe de compra